La noticia, acerco a Sánchez, su mujer Begoña Gómez se reunió con la trama Coldo. Atención a esta noticia, pero vamos con la siguiente. Dice el comisionista del Ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarles negocios. Sigo con la siguiente, el comisionista de Coldo y contacto de Begoña ofreció a su pareja un Run Rover, un Gol, un Ferrari y un A8. Increíble, amigos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues yo físicamente bien, gracias a Dios. Digo que esto, vamos, los cuatreros que salen en las películas del oeste, unos aficionados al crimen, ¿no? Total, totalmente. Pero vamos a ver, tengo que decepcionarle por lo siguiente, porque sinceramente yo no tengo ni la menor idea del señor Coldo, del señor Ábalos en este tema concreto. Yo sí podría hablar el tema de su reunión ilegal con Delsi Lafea, que es la número dos de Venezuela, y tampoco de Doña Begoña, que no tengo absolutamente ni la menor idea. Pero, sin embargo, hay una cosa que me parece esencial y que se está dejando al margen, que es lo más importante. Porque esto es fijarnos en un árbol y olvidarnos de ver el bosque. Y aquí sí que hay datos absolutamente objetivos de aquí, de lo que sucedió. Aquí lo que sucedió, que parece que ya nos hemos olvidado, es un espolio único en el mundo, no ya del hambre de la gente, que ya lo están haciendo, sino de la muerte. En el año 20, cuando todo esto estalló, bueno, fíjense ustedes que España llegó en ese momento a ser el segundo país del mundo en muertes por 100.000 habitantes. Y al final, pasado el año 21 o el año 22, ha pasado al sexto puesto del mundo. En el año 20, cuando todo esto empezó con toda fuerza, éramos el número dos después de Perú. Bien, el tema es verdaderamente alucinante. Pero es que en aquella época, porque es que ahora, bueno, ahora ya hay pruebas jurídicamente válidas, y espero que los que tengan que ir vayan a acabar yendo a donde tienen que ir, que es a la cárcel. Pero en aquella época, esto ya se sabía, señoras y señores, es que los españoles tenemos muy mala memoria. Es que en aquella época, que España no tenía de nada, porque había hecho caso omiso de una pandemia que había empezado en China, pero que estaba causando millones de muertos en todo el mundo. Y aquí, como en la sexta, hasta se reían de ella. Bien, esto ya en aquel momento había montones de empresas que no se habían dedicado jamás en la vida a temas sanitarios. Y que pasaban de tener un patrimonio cero a un patrimonio de 50 millones o 100 millones de euros. Vamos, esos, señoras y señores, ni Tesla lo hace, ni Tesla. Es decir, que el tema se sabía que había una corrupción tremenda y generalizada. Pero, fíjense, claro, lo que estamos hablando es que fue terrible. Ya se olvidan ustedes de aquellas dramáticas, terribles escenas que salían en la televisión, de estadios completos llenos de ataúdes. Es que eso fue absolutamente terrible. Y desde aquí me recuerdo y mi cariño a aquellos que perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos. 162.000 personas murieron en este país porque una banda de forajidos y una banda de canallas, que entonces no gobernaba y no sigue gobernando, no tomaron las medidas que tenían que tomar. La cifra oficial es 98.000, pero la realidad, que ya se conoce, es de 162.000. Luego, la ruina económica ha sido de tal tipo que, según la OCDE, España fue el país que más se hundió en el año 20, es decir, el año 2020, el año grueso de la crisis, que perdió un 10,8% del PIB. No nos acordamos tampoco ahora con estos, a pesar de todo, a pesar de todo con lo que estoy hablando y las cifras globales que les voy a dar, pues, oye, el condo y estos, estos son unos chorizos, unos mindundis, unos mindundis. No nos equivoquemos. Fíjense ustedes que en aquel momento don Pablo Pablito Pablete, la vergüenza de España, porque este tío fue vicepresidente del Gobierno, tenía la responsabilidad total de las residencias de ancianos. La cifra oficial de muertos en las residencias de ancianos que llevaba Pablo Pablito Pablete fue de 41.000 ancianos que murieron en la soledad sin que nadie les atendiera, sin que tuvieran medicinas, sin que tuvieran ningún tipo de ayudas. Es decir, algo pavoroso. ¿Y quién habla hoy de Pablo Pablito Pablete? Nadie. El señor Illa, un indocumentado. Vaya terminando, don Roberto. Bueno, un indocumentado, ministro de Sanidad. ¿Cuánto dinero se ha llevado este tío? Hombre, si este mindundi del condo se ha llevado lo que dicen que se ha llevado, cálcúlese lo que se puede haber llevado Illa. Luego, el payaso miserable de Simón, que no puedo dejar de mencionar. Este canalla, que era el que salía en la televisión, con todas las mentiras que dijo, colaboró esencialmente a la muerte de millones de españoles. Perdón, a la muerte de decenas de miles de españoles. ¿Cómo que colaboró, don Roberto? Porque mentía, nos mentía a los españoles. Bueno, este tío dijo, por ejemplo... Sí, va, expliquemos bien las cosas. El señor Simón, bueno, no le daba importancia al tema. Cuando hicieron aquella manifestación las feministas, que dijo que no tenía ninguna importancia, bueno, allí se contagiaron miles de mujeres feministas, muchas de las cuales se acabaron muriendo. Que ya se nos ha olvidado. Y ahora hablemos de dinero. Bueno, vaya terminando, don Roberto. 61.000 millones de euros costó todo el tema sanitario en aquella época. Y de esos, probablemente, del orden de 8.000 millones, ha sido un dinero que han robado, o que han cobrado extra, o por cosas que no funcionaban. Ahí queda ese dato que yo creo que es esencial. 61.000 millones se gastaron en la pandemia y 8.000 millones no sabemos exactamente o dónde están, o si se compraron en mordidas o en comisiones. Eso es lo que está investigando. Don Roberto Centeno, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Muchas gracias.